¿Qué es el Consejo de Seguridad Departamental? ¿Qué es el Consejo de Seguridad Departamental? Bueno, se va a implementar unidades policiales en la parte sur del departamento, en el sector de Mojarras. Se espera contar con unidades satélites para contrarrestar los problemas de hurto sobre la vía panamericana. Igualmente se va a hacer una reunión con diferentes instituciones del orden nacional y regional y local para atender el tema de Timba, la situación que está viviendo el municipio de Buenos Aires. También estamos mirando la parte de la atención humanitaria en el Cañón del Micay. Sabemos que hay confinamientos, es posible que se presenten desplazamientos y frente a todo esto nos venimos preparando como institucionalidad. Estamos generando mayor articulación para atender todas las eventualidades que se nos puedan presentar. Esto sucedió en el municipio de Balboa, en una de sus veredas. Estas personas fueron trasladadas en una camioneta hacia la morgue de esta localidad. No se ha podido establecer aún los móviles de este hecho lamentable. Igual es un tema que fue objeto de análisis en el marco de este Consejo Extraordinario de Seguridad. Esperamos que las autoridades competentes de manera pronta puedan esclarecer los móviles que llevaron a este asesinato colectivo. Bueno, frente a esto hay mucha expectativa por parte de la sociedad caucana. Nosotros tenemos la esperanza de que estos acuerdos que puedan realizarse entre el Estado y los grupos armados ilegales lleven a dar soluciones de manera definitiva. En esa medida les hacemos el llamado para que asuman estas mesas de diálogo con toda la responsabilidad del caso, que de verdad se dispongan a hacer acuerdos que lleven a dar soluciones. El papel que van a... es determinante la actitud de los actores armados. Y en esa medida estamos atentos, estamos dispuestos también como gobierno departamental a apoyar, porque creemos que esa es quizá la mejor salida para poder superar toda esta problemática de violencia que ha tenido el Departamento del Cauca.